La evaluación de la influencia del sistema de la Unión de Jóvenes Comunistas en los procesos productivos en los centros de mayor concentración juvenil constituyó tema de análisis en el chequeo de acuerdos de la reunión del Pleno del Comité Provincial en Granma. Debatieron sobre los nuevos escenarios para el mejor acercamiento con los estudiantes universitarios ante los desafíos que impone la formación de las futuras generaciones. Tener un espacio donde una vez al mes, no sé, una vez al mes, bimensual, la reunión de los secretarios de la FEU de las universidades. Esto nos facilitaría organizar un grupo de impacto social entre las dos universidades para poder llegar a la comunidad, integrarnos en las actividades que hagamos las dos universidades. El primer secretario, Jordani Charchaval de la Rosa, refirió en una de sus intervenciones la prioridad con que desarrollan acciones al unísono con la Federación Estudiantil Universitaria con óptica crítica para alcanzar el éxito en el estrecho vínculo con los universitarios. En la cita presentaron el Plan de Actividades a Desarrollar en saludo al 57 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 58 de la Organización de Pioneros José Martí, organizaciones que estarán de fiesta el venidero 4 de abril. Elena Lienz, en directo.